El general Francisco de Paula Santander nació el 2 de abril de 1792 en Villa del Rosario, Cúcuta, y falleció el 6 de mayo de 1840 en Santa Fe, actual Bogotá, capital de la Nueva Granada, a la edad de 48 años. Fue conocido como el nombre de las leyes, debido a su espíritu civilista y republicano. Los años finales del prócer consistieron en hacerse cargo de la primera magistratura constitucional de la República de la Nueva Granada de 1833 a 1837, una vez disuelto el proyecto polivariano de la Gran Colombia. Posteriormente, renunció a la reelección de su cargo como presidente de la Nueva Granada debido a sus quebrantos de salud. Desde 1938 entró al Congreso de la Nueva Granada hasta 1840, año de su fallecimiento. En dicha instancia, su objetivo principal fue hacer oposición al que sería el segundo presidente constitucional, José Ignacio Márquez. La obra del prócer se basa en su heroica participación en la gesta del proceso independentista y a la formulación del Proyecto Educativo Nacional en el marco del pensamiento republicano y federalista.